La tranquila vida de Lily y Luke, dos duendes de bosque, se ve alterada ante la asombrosa aparición de un unicornio rosa de largas crines azules. Desde un primer momento se ofrecen a ayudarle a regresar a su país de la magia, el país de los sueños mágicos, donde todo es posible. Sus habitantes pueden caminar por el cielo aunque no tengan alas. Y todo gracias a la magia de su reina, el hada blanca de los sueños mágicos. Pero deberán darse prisa antes de que desaparezca. Se embarcarán en una gran aventura, dejando atrás su seguro hogar. Deberán ser valientes y no temer a la oscuridad ni a los monstruos que acecharán el camino. Esta aventura cambiará sus vidas para siempre. Gracias por ver el video.